Vamos a trabajar desde esa idea, yo trabajo a la mañana temprano y después llega Jorge, ya con el móvil desde Esquel, después Pablo Bernasta con el móvil desde Raúl, estamos en contacto todo el día, Federico Lavadía, que va sumando, es el que nos asiste a la producción, el que me asiste, y bueno, ahí armamos, ponemos en común los temas. En líneas generales, la producción, la línea, la voy más o menos armando yo, y los chicos van agregando lo que a ellos les parece, debatimos desde qué lugar un poco vamos tomando los temas, cada uno sabe, ponemos en común lo que cada uno tiene sobre determinado tema y ahí arrancamos. Sí, con un listado que en general es bastante ambicioso y que a media mañana se murió y arrancó otro programa. Porque la verdad es que se hizo el programa. Pero siempre está bueno tenerte más, ¿no? De más por ahí para poder largarlo. Sí, sí. Para tener ahí en la gatera algo. Sí, yo soy, y ni hablar los días que empezás con el listado de los 10 entrevistados, y te dice, dame media hora. No, no puedo, hoy no puedo, no. Y entonces tenemos una tanda que no jamás diré quiénes son, de cinco que nos apretan siempre. Y vamos por eso. Y ahí vamos. Esos son los gajes del oficio que generalmente la gente que escucha radio piensa que está todo prearmado, que sale tal cual, lo pensaste todos los días, etcétera, etcétera. No, los temas que por ahí, hay temas que uno tiene que desarrollar en el momento con pocas herramientas al instante de salir a hablar, ¿no? Lo va tratando de arreglar durante el camino. Sí, totalmente. No, nosotros ya te digo, planificamos un programa que de la semana capaz que sale dos días o un día, siendo muy ambiciosa, del programa que planificamos a la mañana. Después es lo que, bueno, lo que va. A veces nada, te surgió en el último momento y la verdad es que a mí me encanta. Me dio vuelta a todo. Si no, lo otro es como, para mí ya era previsible. Claro. De hecho, nosotros tenemos un compacto de mediodía, un noticiero radial de mediodía, de doce y media a una, y por lo menos tres o cuatro notas yo para ese compacto a las nueve de la mañana cuando arranqué ya las tengo listas. Ya sé que esas cuatro notas van a estar. Puede suceder que con la generación de información durante la mañana, las cuatro notas de primera hora, que yo ya tenía ahí, de parrilla, digamos, de resto, nada, van al tacho y revisamos todo de nuevo.